Buenas prácticas para colaboradores. Las principales responsabilidades de los colaboradores dentro de la plataforma son Actualizar el estado de las tareas asignadas. Cargar sus horas de trabajo en las tareas. Notificaciones. Desde CORE, recomendamos revisar diariamente tus notificaciones. Estas te informan en tiempo real la creación, modificación o actualización en las tareas o proyectos en los que tú estás involucrado. Aquí podrás evidenciar qué tareas has visto y cuáles no. Haz clic en Archivar para tener una visualización más clara de tus notificaciones. Dirígete a Ajustes para personalizar la configuración de tus notificaciones de proyectos, tareas y alertas. Recomendamos mantener la columna de Notificaciones Web siempre activada para no perder ninguna actualización importante del flujo de trabajo. Las notificaciones que llegan a tu email, configúralas a tu gusto, ya sea con un reporte instantáneo, cada una hora, diario o semanal. Haz clic en Guardar para conservar los cambios realizados. Botón de Ayuda más CORE Academy. Si precisas hacer consultas o te encuentras con un problema técnico en la plataforma, haz clic en el botón Ayuda. Tipea tu consulta y pulsa Enter. Automáticamente se desplegarán accesos a artículos del centro de soporte. Puedes hacer clic sobre ellos y seguir el paso a paso. Si no logras resolver el inconveniente, escríbele un mensaje directo al equipo de soporte. Puedes adjuntar archivos o minimizar el chat. Haciendo clic en el botón CORE Academy, serás redirigido al e-learning de CORE, donde podrás profundizar en las principales funcionalidades y acceder a información útil para un óptimo desempeño en la plataforma. ¡Gracias por ver el video!